El tema de la violación, el tema de la violación... El tema de la violación es un tema que ha traído mucha confusión por las manipulaciones mediáticas que han habido y por las posiciones irresponsables de algunos legisladores que han querido vender la idea de que los legisladores, miembros de la comisión, estamos aquí quitándole el castigo a lo que se ha querido mal llamar una violación entre parejas. Ese es un tipo penal que para mí no existe. Cuando una mujer y un hombre se casan, la primera motivación para casarse está implícitamente establecido el tema de las relaciones sexuales. Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa. Nadie se casa aquí para poner un negocio. La gente se casa para vivir en pareja. Y el consentimiento sexual está previamente establecido ahí en ese acto de matrimonio. Ahora, lo que ocurre de ahí en adelante, en una relación de pareja, en un lecho, puede ser llamado violencia de género. Puede llamarse maltrato físico. Pero no me le llamen violación. No me le llamen violación. La violación para mí era que se da un asalto a una persona en la calle con el cual no se tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad sexual no consentida con otra persona. Ahora, el que yo castigue ese maltrato físico o lo que le llaman violación, las relaciones de consentida entre pareja, debo castigarlo porque es un acto desdenable. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con su esposa, ninguna mujer, relaciones sexuales con su pareja, a la mala, ni con violencia, ni con intimidación, ni con amenaza. Y eso debe ser castigado. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué terminaste? Castigo a eso. Hay que morigerarlo. Hemos propuesto una condena que se castigó a la violación de 10 a 20 años. Pero no me van a decir a mí que van a castigar a una persona porque se quita el condón con la esposa. A 20 años de prisión.